Esto es un gran avance, nosotros hemos garantizado desde el municipio la accesibilidad al sistema de salud para toda la población que tiene a cargo el Centro de Salud Kentenich, hemos logrado que el Centro de Salud amplíe su horario de atención, recordemos que solo atendía a la mañana y ahora estamos atendiendo en el turno de la mañana y en el turno tarde. Hemos ampliado el equipo de trabajadores, contamos con psicólogos, trabajadores sociales, médicos, kinesiólogos, odontólogos y la verdad que estamos muy agradecidos por esta nueva firma y este nuevo contrato que también nos da una autonomía como municipalidad poder hacernos cargo de gastos que implica el uso del espacio y también ampliar los servicios y ampliar el edificio porque hoy con muchísimo placer anunciamos que vamos a contar también con el Zoom de usos múltiples y todo el espacio verde que anteriormente lo compartíamos y hoy la pastoral tiene un rol activo ya en el territorio, eso también es muy positivo porque toda la comunidad de la zona de Los Berros está más cerca de la pastoral y el Centro de Salud puede hacer un uso más autónomo de todo el espacio ampliando capacidad de servicio, ampliando capacidad de respuesta y también dando la posibilidad de alojar a la comunidad de una manera más cómoda. Para nosotros también es una alegría concretar esto, mucho tiempo hemos hablado con distintas autoridades por el sistema que hay, ustedes saben que ya el dispensario que está Cáritas de la Loma, lleva muchos años y siempre hemos tenido el problema del mantenimiento concreto del edificio y todo lo que gira en torno a esto y ahora este como dato nosotros lo soluciona mucho, así que estamos muy contentos también por esto. Como decía Héctor, una alegría y la responsabilidad que nos toca es seguir trabajando mancomunadamente y la respuesta que nos dio el municipio a esto que era tan ansiado firmar el comodato para nosotros no solo es alegría sino también compromiso de seguir trabajando conjuntamente porque son muchas las personas que van a ese lugar y podemos con este comodato dar un mejor servicio y eso me parece digno de destacar del Intendente, de la Secretaría de Salud, todo lo que hemos trabajado en este tiempo y llegar a este momento de la firma para nosotros es realmente una alegría.